El Chico El Chico Esa batalla y con su voz potente hace que el robo nunca pare, nunca pare. Y arriba en el trapecio una niña temblorosa está leyendo el cuento del maíz sin estatura. Y algo muy adentro le comienza a decir que el mar sin ti todavía está fuera de aquí. Y va mal, el Chico no anda bien. Va mal, ya nadie lo cree. Va mal, el Chico no anda bien. Va mal, ya nadie lo cree. Va mal, va mal, va mal, va mal, va mal, va mal. Veo un muchacho de lo que está haciendo. Toma su tigre con tremenda ilusión. Yo, yo se volvería con mi rostro luminoso. Toma su sitio y empieza la función. Yo, yo sigo andando y no puedo dejar de pensar en aquel rostro infantil. Me pregunto si la lona que mure el techo aquí no le dejará. De del cielo así va mal, el Chico no anda bien. Va mal, ya nadie lo cree. Va mal, el Chico no anda bien. Va mal, ya nadie lo cree. Va mal, mal, va mal. Va mal, va mal. Mal, 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 mal. Yo sigo andando, yo juego del mar, que me saldrá del rostro infantil. Me pregunto si la luna que cubre el pecho a ti no le dejará. En el cielo, al fin, mamá, el disco no anda bien, mamá, ya nadie lo cree, mamá, el disco no anda bien, mamá, ya nadie lo cree. ¡Va, va, va! ¡Va, va!